¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Silvia Rodríguez y hoy día les voy a enseñar a preparar unos panqueques súper ricos pero saludables de chocolate. Media taza de avena en hojuelas o harina de avena, dos claras de huevo, un chorrito de leche vegetal, cacao en polvo y para los toppings, plátano picado, fresas, kiwi, almendras, chispas de chocolate, coco rallado, una cucharada de chía. Entonces yo tengo acá mi avena, en caso de comprar la más natural posible, tengo media taza, la pongo en un bowl, entonces tengo que mezclar de huevo, las pongo por aquí junto a la avena, cacao en polvo porque van a ser panqueques de chocolate, súper ricos y nutritivos. Vamos a ponerle chía aproximadamente una cucharada y la chía nos va a dar mayor sensación de saciedad, va a hacer que esta preparación tenga más fibra y un chorrito nada más, un chorrito chiquito de leche vegetal, que puede ser de almendras, de coco, de las que ustedes más les gusten. Mezclamos todos los ingredientes súper bien, tienen la opción de mezclarlo a mano o tienen la opción de licuarlo también que les va a quedar más homogéneo pero de las dos porras les va a quedar súper bien. Ya tenemos nuestra masa lista, que está por aquí, que huele buenazo y ahora solamente vamos a estar los panqueques en una ollita o en una sartén, yo voy a usar esta taza medida de un cuarto para hacerlos homogéneos y que todos salen del mismo tamaño y trajemos de la misma forma también. Entonces solamente pongo el cuarto de taza de la mezcla aquí al medio y se va a ir formando un circulito para hacer nuestro panqueque. Y así formaremos unos 4 o 5 aproximadamente. Y listo, ya ha salido el último panqueque, que han quedado buenazos. Yo voy a probar por acá un pedacito. Está demasiado rico, saben a chocolate, nada que enviarles los panqueques que no son saludables. Este es un desayuno completo. Ahora lo que vamos a hacer es decorar los panqueques y hacer de estos desayunos más balanceados. Vamos a poner las frutitas. Yo tengo por aquí varias frutas. Tengo fresa, blueberry, piña, kiwi, plátano. Ustedes pueden poner lo que más les guste. Pueden ponerle de repente mango cortadito. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle otros toppings. En este caso yo le voy a poner un poquito de linaza encima. La linaza también tiene mucha fibra, es súper buena. Y así no sabemos cómo consumirla. En verdad, en todo. Va tal cual fresca, lo podemos poner en alguna bebida, ponerle molente, le ponen linaza. La podemos también moler, licuar y hacer harina y linaza. Entonces hay miles de opciones. Estas son semillas de girasol que también tienen muchísima fibra, tienen mucho zinc, que ayuda a decirse de inmunológico. Le vamos a poner algunas almendras para darle un toque crocan que fue ahí. Grasita buena para nuestro corazón, para nuestro cerebro. Y le vamos a poner algo que me encanta, chispas de chocolate. Traten de que sea mayor porcentaje de cacao. Ponemos varios por ahí, chispas de súper bueno, no tiene azúcar. Vamos a ponerle un poco de cojo arraigado. Encima, para darle un color más bonito, para darle grasas buenas para nuestro corazón también, para nuestro cerebro, para estar más alerta, más despiertos, para tener más concentración, más energía. Un poquitito de miel, un poquitito de miel. Podemos también usar miel de agave. Y la ponemos por aquí. Sobre todos los panqueños. Y sobre la frutita. No sale lo rico que está quedando esto. Y ya me muero por probarlo. Y listo. Le podemos también poner un poquito de pasa si quieren. También tiene muchísima fibra. Energía nos va a dar bastante. Y ya están nuestros panqueños listos. Bueno chicos, espero que esta receta les haya gustado. Ya llegó mi parte favorita que es probarlos. Así que yo los dejo y voy a comprar estos panqueños tan ricos. Ya nos vemos en un siguiente video.